Marcelo Zas va a hablar sobre OCT en los tumores colóvidos. Ahora, la OCT es muy importante para nosotros. Gracias Cristóbal. ¿Me escuchás? ¿Bien? Bueno, apágame la luz por favor. Vamos un poquito a hablar sobre lo que es hoy la imaginología panorámica y el OCT. Roberto, a propósito de lo que preguntabas vos, de lo que es hoy las imágenes multimodales en la oncología ocular y relaciones comerciales. Hoy estamos en un nuevo cambio de paradigma del fondo de ojo porque tenemos imágenes panorámicas para hacer diagnóstico, para hacer cirugía, para poder hacer seguimiento, para hacer telemedicina y para poder, como pongo acá en la parte final, para hacer comunicación con el paciente y poder hacer educación con el paciente y en el contexto familiar y también con otras especialidades. La imagen multimodal hoy es uno de los tópicos de mayor desarrollo con respecto a lo que es la imaginología diagnóstica con respecto a lo que es, y tiene en la derecha acá, el OCT de gran angular, lo que se denomina en inglés el White Philo OCT, en la cual no solo va a estudiar la interfase vitro-macular para la patología de la mácula, sino que también va a poder tener una penetración con el Sweep Source y el EDI OCT estudiando la coroides, donde se originan obviamente los melanomas uveales. Hoy tenemos esta imagen que fue presentada por Jondry, un médico del Canadá, que presentó en el Retina World Congress el prototipo del White Philo OCT para poder estudiar todo en el segmento anterior para tumores de conjuntiva, cuerpo ciliar y coroides, y también lo que es la coroides profunda y lo que es el nervio óptico y el segmento posterior del globo, trabajos de Jondry. Hay tecnología panorámica disponible comercialmente, cada una con su prototipo, con sus dispositivos, con sus ventajas y sus desventajas. Con respecto a esto, nosotros tenemos la posibilidad de tener el equipo California, que permite utilizar eso, y el White Philo OCT para poder generar el estudio de los tumores coroidos. O uno cuando era residente y uno ve fotos en el 90% de la República Argentina, la típica y foto que genera los 40-50 grados, lo que decía el doctor Uncolé, un maestro, el busca papila. Encontramos la papila, vemos el disco óptico, fondo de ojo normal, y queremos que el fondo de ojo termine acá en el famoso busca polo posterior. Pero básicamente el fondo de ojo cambió radicalmente, porque tenemos imágenes de campo amplio para poder hacer diagnóstico y estudiar fondo de ojos normales, hacer screening, estudios, oftalmoscopía indirecta, pero básicamente electrónica, y estudiar un ojo normal, o ojos que tengan nebuscoroidio, para lesión plana, 5 a 10% de la población general, tiene nebuscoroidio, y yo le pongo un poquito más de aumento acá, van a ver esta lesión plana con drusen a su alrededor en el ecuador del cristalino, que yo hago la típica foto del fondo de ojo del polo posterior, esto me lo como y hago un subdiagnóstico. Y de ahí lo clave de hacer una telemedicina con imágenes panorámicas. Otro nebuscoroidio parecido, también en nuestra casuística, la cual ven una lesión pigmentada, plana, sin desprendimiento de la tendencia exudativo, hiperreflectiva de la ecografía, que requiere un seguimiento, en la cual, como antes les decía, epidemiológicamente, 5 a 10% de la población general, tiene nebuscoroidio. Uno de cada 15.000 a 18.000 nebuscoroidio, puede transformarse en un melanoma por año, en la estadística norteamericana. Obviamente podemos estudiar tumores benignos, como el hemangioma coroidio, tumor asociado en forma aislada, o asociado a facomatosis, como el fenomenal Sturgeweber, en la cual lo que el oftalmólogo ve es esta imagen, vamos un poquito más genial, más con ping-pong, con depósitos, y vemos un desprendimiento de retina exudativo, que compromete, en el caso de este, de un paciente que es Sturgeweber, que hemos compartido con el profesor Casiraghi, con un glaucoma secundario, vean el disco óptico, vean lo que es el desprendimiento de retina exudativo, que llega hasta toda la zona inferior, y que se ve perfectamente bien, en un caso, de una forma panorámica. Y ven un poquito también, más fotografías de imágenes de collage, del hemangioma coroidio, con un típico desprendimiento de retina exudativo, de imágenes panorámicas. El melanoma uveal, obviamente con una prevalencia de 6 por millón por año en Estados Unidos, no hay prevalencia, es el tumor maligno, maligno, primario, más prevalente en la población adulta, porque el tumor maligno más prevalente es la patología metastásica. El melanoma es el tumor maligno primario, en la cual vemos una lesión hiperpigmentada, subretinal, con desprendimiento de retina exudativo, y con todos los signos clínicos que se describieron como lesiones de malignidad, con sintomatología, pigmento naranja, posterior, etcétera, etcétera, con la cual hoy tenemos la posibilidad de estudiarlo muy bien, con fotografías panorámicas, porque un paciente puede tener un melanoma o dos melanomas, y si vemos una fotografía posterior, luego vamos a hacer un subdiagnóstico. Acá vemos un melanoma tratado en nuestra casuística, en la cual ven un paciente que tuvo un melanoma, que tuvo una braquiterapia de IO-125, en la cual ven toda la dispersión pigmentaria, y como la reflectividad y el experimento de retina se redujo, porque fue radiosensible a la placa IO-125, es un paciente antiguo, en la cual no tuvo esta patología de punción por la aguja fina, porque no teníamos todavía la tecnología para poder realizarla, con la ecografía del modo B, A, estandarizada, de reflectividad, típicamente un melanoma uveal. ¿Qué pasó con el OCT? Obviamente es un estudio que ha revolucionado, desarrollado en el MIT en Estados Unidos, en Boston, en la revista Science, año 91, en la cual hubo un desarrollo, obviamente, del Time Domain 2002 al Spectral Domain, que es el estudio del dominio espectral, 2006, que permite hacer lo que se denomina hoy una biopsia óptica, y que ha revolucionado la patología vitorretinal, y obviamente los tumores coroidos, está presente hoy como un elemento de segundo diagnóstico, y ustedes recordarán, demostró David, una foto de un estratos característico, que deberíamos ya empezar a tener poco desuso, al Spectral Domain y al Swebsource, para estudiar el neuroepitelio, el epitelio pigmentario, la zona elipsoide, y obviamente la coroides, donde se originan fundamentalmente las patologías tumorales de las neoplasias coroideas. Jondry presenta un trabajo muy interesante del Whitefield OCT, que se ha publicado en la revista Ophthalmology, año 2016, en la cual estudia muy bien todo lo que es la panoramia de lo que es el fondo de ojo, y estudiar, como antes le mostré a la diapositiva, el tejido de OCT en toda la cavidad vitrea, el interfase vitromacular, el nervio óptico, y estudiar lesiones de retina periférica, desgarros, y obviamente estudiar la coroides. Y hace definiciones que el oftalmólogo debe tener una nomenclatura muy prolija con respecto a lo que es el polo posterior, acá vamos un poquito más fácil así, el polo posterior, la media perifería, la perifería, el Whitefield, el Ultra Whitefield, y la imagen panretinal para estudiar, estudiar muy bien en angiografía, en patología coroida, lo que es el Whitefield OCT, y tener localizaciones para poder estudiar tumores y tamaños en el trabajo de Jondry del OCT característico, y en el Whitefield, y acá tenemos una angiografía de OCT, en la cual el OCT-A angiography también es utilizado muy bien, ahora vamos a mostrar biografía, en el estudio hoy de la vascularización de lo que es un melanoma, de lo que es un nebus, de lo que es una metástasis de la coroides. El primer trabajo interesante que salió con respecto al OCT en los tumores coroidos fue obviamente de la familia SHIELD de Filadelfia, en la revista Retina Today, que es una revista de difusión no indexada, pero que tiene mucha cantidad de publicación, en la cual Carroll presenta esta técnica del EDDI, que fue redescripta fundamentalmente, el EDDI que es la mejoría de la profundidad, el Haines Deep OCT, que fue redescripta por Richard Spade en Nueva York, año 2008, para poder empezar a entender lo que son las capas profundas del estudio coroido, además de estudiar, y fundamentalmente lograr reflectividad en un estudio de no contacto, año 2012, en la Retina Today, y presenta obviamente una conclusión de que el estudio debería ser interesante, esto tiene 7 años de evolución, en la cual es crítico para poder estudiar los tumores intracorobios, y ver el espesor, junto con la ecografía estandarizada, que antes les mostré. Año 2013, un año después, Carroll presenta un estudio muy lindo, que fue presentado en el Retina World Congress, en el año 2016, y también en el Frankfurt Retina Meeting, de Alemania, en la cual hace esta clasificación, que parece un cartoon, un dibujito animado, dando características para que el oftalmólogo normal, tal vez no retinólogo, no oncólogo ocular, sino tenga características de lo que es el nebus coroido, estudiando estas lesiones, que les quiero mostrar, en la cual acá, vamos a ponerlo así, en la cual vamos a ver, de mayor a menor, que tendremos una sombra coroidea, una corocapilar escompresiva, un desprendimiento del epitilo pigmentario, y una irregularidad en los fotorreceptores, es decir, toda una imagen característica, que vemos acá, de gran aumento, para poder entender, qué pasa con un nebus coroido, en cada uno, en el caso agudo, y en la etapa crónica, de cada característica. Cuando uno habla de un melanoma, hay otras manifestaciones en el OCT, en la cual ella pone estos tres, el ABC, que es el engrosamiento coroido, la presencia del líquido subretinal, y los fotorreceptores peludos, o Shaggy, que son características que diferencian, un melanoma en el OCT, en el segmento posterior, en el estudio coroido, versus un nebus, que carece de estos hallazgos. Año 2013, y hace la diferencia, cuando hay obviamente, un linfoma coroido, o una metástasis, haciendo esto, que es muy interesante, en la parte de los linfomas, en la cual puede tener, un OCT totalmente normal, un epitilo pigmentario, un RIP, lo es irregular, o en SISI, que es mareado, este epitilo pigmentario mareado, puede ser un indicador, un biomarcador, de que el enfermo, tiene un linfoma ocular, con un compromiso coroideo, hace la conclusión, con respecto al nebus coroido, el melanoma chiquitito, el metástasis, y cada uno del, que es cuando hay pequeños positos, o el linfoma coroido, como les expliqué, que es la cosa mariada, o la cosa ondulada. Hace una publicación, tres años más tarde, en la revista, Indian Journal of Pharmology, hace un review, de toda su publicación, y presenta exactamente lo mismo, con respecto a lo que son los tumores, pigmentarios, y los tumores, los amelanóticos, como una metástasis, en la cual, como antes les comenté, todo este shaggy, y toda esta cuestión del ondulamiento, haciendo los patrones, cada uno para normatizar, las imágenes, del OCT, en el Swebsource, o en el EDI, de los tumores coroidos, complementados con la ecografía. Autores italianos de Senamo, de Milán, hacen este estudio, que fue el primer paper publicado, año 2017, del OCT Angiography, para poder ver la vascularización, en el plexo capilar profundo, y en el plexo capilar superficial, con focalizar la coroides, y estudiar qué pasa con la circulación. Senamo recibió una premiación por el trabajo, en la cual hace esta imagen multimodal, que tiene la luz infrarroja, tiene el OCT Angiography con el plexo capilar, la ecografía, y obviamente el OCT característico, ya sea de un nebus, de un nebus coroido, versus un melanoma coroido, con la característica de la imagen multimodal, del OCT y la vascularización en cada uno, del OCT Angiography de Senamo, y obviamente en el osteoma coroido, que es un tumor benigno, típicamente de la mujer de la media de la vida, que no compromete la vida, pero como puede comprometer la agudeza visual, ya que rompe la bruja, y hace un membrano cardiovascular. Esta es una fotografía, que nos regaló hace muchos años, el doctor Patrick de Potter, imagino que Miguel lo debe conocer, que es una referencia mundial en oncología ocular en Europa, está en Bélgica, Universidad de San Luis, y que hemos tenido el gusto, con el profesor Daniel Bail, de traerlo a nuestra casa de estudios, Aula 30, en el año 1997. Patrick de Potter, que fue formado en Estados Unidos, por Wiltshire Hospital, por la familia Shields, luego emigró, es un osteoma coroido, que es una gentileza de él, hizo la clasificación, y acá vemos el cuadro de Senamo, con el OCT Angiography, con la clasificación típica, de la vascularización importante, que el OCT A permite estudiar, el tumor coroido año 2017. En el segmento anterior, hace poco tiempo, fue el evento, en el cual nos visitó, en el evento Sao Vascon Palmer, la doctora Carol Karp, del Vascon Palmer Eye Institute, en la cual ellos utilizan, muy de rutina, junto con la histopatología, de los patólogos, el OCT A, de segmento anterior, para estudiar melanomas, linfomas, o nebus de conjuntiva, muy bien estudiar, es un trabajo presentado, en la revista 2013, de Arun Singh, de la Cliveland Clinic, en la cual estudia, hace una correlación directa, en lo que es el OCT, la histopatología, y el examen biomicroscópico, la imagen multimodal típica, de un paciente, con una característica, lesión de conjuntiva, y hace una diferenciación, perfecta, muy bien, de lo que es las lesiones, melanóticas, melanóticas de nebus, y de melanoma, presentado por la gente, de Cliveland Clinic, y obviamente concluye, que esta imagen multimodal, que el espectral domain OCT, el E de OCT, el OCT de segmento anterior, y el ultra wide field, o de ultra resolución, su exorce OCT, son imágenes multimodales, hoy que tenemos que contar, para hacer un verdadero diagnóstico óptico, de oncología ocular, junto con los patólogos, pero a nivel netamente, de imaginología, y no de histopatología, en la cual tienen que comprobar. Para ir terminando, aquí es un trabajo de 2018, más nuevo, de los autores americanos, que también hacen la misma relación, con senamo, en la cual ven muy bien acá, la vascularización importantísima, de un melanoma coroido, con un nebus coroido, en un OCT, de imagen multimodal, que incluye la fotografía, la ecografía, el OCT angiography, y la vascularización, del plexo capilar profundo, y capilar superficial, melanoma versus nebus, en forma respectiva, para poder terminar. Es un trabajo muy nuevo, muy nuevo, 2019, en la cual, complejiza un poco más, la gente de Jonah, de Cincinnati, en la cual, hace un patrón ecográfico, de OCT, de los nebus coroidos, esa lesión, como decía el profesor Burnier, de 1 a 1.5, de altura plana, sin desprendimiento de retina, hiperreflectiva, que no es desprendimiento de retina, pero que puede comenzar a ser, un melanoma chiquitito, que siempre se ha diferenciado, es un nebus grande, o un melanoma chiquitito. Es la típica discusión, de la balanza, y hay publicaciones al respecto, para hacer un patrón, fundamental de la situación, y hace esta típica, imagen multimodal, que incluye, como les decía antes, la fotografía, la ecografía, la imagen multimodal, el OCT, y los patrones del Shaggy, de la autora Shields, que tanto nos sirven, para poder estudiar, obviamente, un patrón de oncología, del tejido posterior. Para terminar, este es el Take Home Messages, para que lo puedan ver, obviamente, estamos en una etapa, de multimodales, e imágenes panorámicas, en la cual, la imagen multimodal, nos ha modificado, el diagnóstico, la clínica, la toma de decisiones, el acto quirúrgico, técnicamente, alta reproductibilidad, excelente correlación, y para qué sirve, una imagen panretinal, fundamentalmente, para un diagnóstico correcto, para un seguimiento, y para lo que el futuro, que hoy lo ven como algo raro o no, hacer telemedicina, interconsultar, con un foro de discusiones, foro de fellows, ir con la McGill, con Europa, y hacer telemedicina, y hacer una base de datos, que es lo que se denomina hoy, en el mundo, con el Deep Learning Diagnosis, o sea, informática médica, con una gran cantidad de datos, que nos van a ayudar, a poder entender, lo que es el Deep Learning, para poder entender, imágenes multicargadas, informáticas, en la cual, no está el oftalmólogo, mirando la radiografía de tórax, diciendo, si es una neumonía o no, sino que compare esa imagen, con 200 millones de placas, y poder entender, si estoy en frente a un nebus, un melanoma, un hemangioma, o una metástasis, y el futuro pasa, absolutamente por acá, por más que lo veamos, muy lejos, la tecnología es imparable, y por eso está. Para terminar, y como un tema de promoción, recuerden que, en marzo del próximo año, está en marzo, el Congreso Panamericano, de Ostalmología, que va a reunir, obviamente, al profesor Burnier, y a toda la cantidad, de ostalmólogos, que van a venir al Hotel Hilton, a presentar, lo que es la retina, Panamericana, en la cual están, totalmente invitados, para poder presentar trabajos, en el Hotel Hilton, una gran cantidad de invitados, extranjeros, que nos enorgullece. Esta es nuestra sección retina, del Hospital de Clínicas, que me acompaña permanentemente, con todo el equipo de orgullo, que nos acompaña, en el trabajo, en la sección retina, de esta casa de estudios, que resolvemos y trabajamos, con la sección uveitis, con la sección catarata, con los corneólogos, en forma de interés, con todo el equipo, que me enorgullece, y un agradecimiento especial, a la doctora Madre, en San Martín, que es hoy fellow, de la sección glaucoma, que me ayudó mucho, en la presentación, para la presentación, y armado, de esta presentación. Espero que es la última. Gracias, Cristóbal. Gracias, Marcelo. Incluyo esto, a los patólogos amigos, aquí presentes. Pues muy atractivo, muy atractivo, todo lo que implica, diagnóstico no invasivo, ¿no es cierto? Entonces, la imagenología, es un diagnóstico no invasivo, y prácticamente, no es invasivo, lo que comentaste, un día, respecto a la biopsia líquida, ¿no es cierto? Sería muy interesante, ver, qué correlación hay, entre estas imágenes, y lo que muestra, la biopsia líquida, ¿no? Porque, porque, sí. No quería hablar, ahora voy a hablar. Bueno, Canadian Journal of Ophthalmology, el año pasado, hay dos trabajos. Sabrina Bergeron, es la primera autora. Mirá que hicimos. Agarramos una caja, los patólogos me van a matar. Agarramos una cajita, una cajita, la colocamos en el OCT, con un ojo del banco de ojos, adentro. Y ahora tenemos una correlación, no te voy a explicar cómo, lee el trabajo, entre histopatología y OCT. Si le digo así, hoy hace 18 grados afuera, o 45 grados afuera, ¿tú hablando la misma cosa o no? Estoy. Celsius, Fahrenheit. Lo mismo, sabemos, la distancia de espesura, del espesor del OCT, y la distancia de espesor de histopatología. Tenemos 40.000 imágenes histopatológicas en un OCT. Entonces es así, aparece un OCT, aprieta un botón, ¡pam! Por eso tenemos un chico que hace solamente eso con nosotros. Ahí aparece, chuchu, chuchu, 22 segundos, la imagen correspondiente histopatológica. ¿Me entendés? Es el futuro. Es el futuro. Eso va a pasar. Ahí la misma chica hizo para periocular. Saca la cajita, se pone una lente, y el paciente se va ahí y no lo toca. Ahora los patólogos me matan. Y yo sé, cuando el vaso celular morfía type o no, y cuando se vació o no, es impresionante. Y se llama, el trabajo se llama Optic Biopsy. Y los patólogos me matan. Sí. No, yo quisiera aclarar de que hace 15 años aproximadamente, 10 sobre todo, nosotros trabajamos en un laboratorio de patología digital donde el OCT termina siendo una foto histológica. Yo mañana voy a presentar eso, cortito, simplemente, pero para que se vea que la célula que se ve con la transformación del OCT digital es una célula distinta a la que estamos acostumbrados a ver por la inclusión en parafina, pero que tiene enormes consideraciones para poder hacer muy buenos diagnósticos. Gracias por ver el video.